Y ahora le aprecio mucho al secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, que me haya aceptado esta entrevista. José Ángel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Qué elegante, con la barba esa tan distinguida, ¿eh? Con la boa de hace cincuenta años, más o menos, ¿no? Del sesenta y seis o por ahí. Sí, sí, o más como sesenta y tres, sí. Es que la pusieron de moda, la pusieron de moda ayer en Palacio. Pues estaba muy de moda cuando estábamos, cuando éramos nosotros juveniles y íbamos a las fiestas ahí del fin de semana. A bailar la boa, sí. Ahora ya viene, está la boa bailadora ahora. Oye, José Ángel, ¿tú te quitaste la barba? Sí, pero desde que dejé la Secretaría de Hacienda, porque tenía que conseguir una licencia de curso. Y entonces me tuve que retornar. Y ya después, como todo el mundo dijo que me veía más joven, así me quedé, ¿eh? Bueno, pues yo me la dejé porque mi mamá me enseñó desde niño que me decía, hijo de mis amores, ese era yo, todo lo que tapa ayuda. Entonces me dejé la barba por primera vez en la vida, en un acto libertario. A ver, fue el lanzamiento de la boa fue en 1960, o sea. Fíjate. Yo tenía. En fin. Bueno, pues a ver. Yo tenía diez añitos, diez añitos. Yo ya tenía trece. A ver, la OCDE dice que todos los países de la OCDE están en el alambre. Y yo diría que todos los países del mundo, ¿no? Sí. Efectivamente, esta es la crisis más global. Estamos hablando de algo que toca a todos los países del mundo, prácticamente sin excepción, en donde cuando menos han tenido un caso y cuando menos han tenido una, dos, tres muertes, cinco muertes, veinte muertes, miles de muertes, decenas de miles de muertes. Entonces estamos hablando realmente de el fenómeno que es pues un fenómeno sanitario, un fenómeno de tipo médico, un fenómeno, pero también de sus consecuencias dramáticas en materia económica y en materia social. Es la crisis pues desde el punto de vista sanitario más importante que ha habido en cien años, desde la pandemia o la plaga del del dieciocho al veinte. Y por otro lado, es la crisis económica. De la llamada falsamente grispe española porque era francesa. Sí, por cierto, no quise mencionarlo porque los pobres españoles tuvieron que cargarlo. Estás en París. Sí. Pero por otro lado, es también la crisis, la peor crisis económica que hemos tenido desde la gran depresión. De hecho, nunca la OCDE, que este año cumple sesenta años de existir, nunca había tenido un informe económico de esta naturaleza y en donde, bueno, prácticamente la totalidad de los países cubiertos por el informe están en crecimiento negativo, pero además en unos crecimientos negativos inéditos. Yo creo, José Ángel, que es mucho más grave que la del veintinueve. Te voy a dar un breve argumento. Porque entonces el mundo no estaba globalizado como hoy. Y hoy la globalización que, por un lado, es un beneficio, también es el riesgo, es del contagio. En el veintinueve no existía ni de lejos esta globalización. Tienes toda la razón. Y no sólo es así, sino que lo confirma la velocidad con la cual sucedió. Mientras que la depresión del veintinueve, treinta, etcétera, pues se fue extendiendo poco a poco. Aquí esto pasó literalmente en pocos días. Habíamos poquitos días antes proyectado un crecimiento del dos punto cuatro, del doce, y de repente empezamos a dar crecimientos negativos y ahora cada vez más negativos. El Fondo Monetario apenas en abril anunció menos tres por ciento para la economía mundial. Hoy nosotros estamos hablando de menos seis por ciento. Y si hubiere una segunda ola de pandemia, pues estamos hablando de menos siete y medio menos ocho por ciento. ¿Esto qué significa, José Ángel? Porque se habla de crecer siete y medio, ocho, debe crecer, perdón, siete y medio, ocho y medio por ciento. ¿Qué significa para la gente esto? Para la gente es brutal el impacto, sobre todo porque estamos hablando de hoy a cientos de millones de personas desempleadas, y esto es a partir de los últimos tres meses. Estamos hablando de más de cuarenta millones de desempleados en Estados Unidos. Estamos hablando de la mitad de la fuerza de trabajo en Francia, que hoy le paga su sueldo el gobierno, con tal de que no se desvinculen de la relación laboral con la empresa. Estamos hablando de una política, una medida que se llama Kurzarbeit, que en alemán, como tú sabes, quiere decir trabajo corto, porque quiere decir que la gente va a trabajar menos horas en el día, en virtud de que no hay la capacidad para producir, y la diferencia la paga otra vez el gobierno. Estamos hablando de hasta el ochenta por ciento de los sueldos caídos o no de vengados que paga el gobierno inglés, por ejemplo. En todas partes estamos viendo estos esfuerzos de miles de millones de dólares, o de algunos casos cientos de miles de millones de dólares, o en el caso de Estados Unidos, de millones de millones de dólares para apoyar tanto a los desempleados, como a los desempleados, como a las empresas, como para darles crédito a las empresas que tengan necesidad de liquidez, y en algunos casos estamos hablando pues de apoyos a Lufthansa, y apoyos a Air France, y apoyos a ya a la Italia, ya la tomó el gobierno. En muchos casos va a ser necesario porque antes de la crisis ya teníamos mucha deuda, ya teníamos mucha deuda, ya había un problema de que las empresas ya tenían mucha deuda, y entonces en muchos casos si le agrega a uno más deuda a la mucha deuda que ya tenían, pues entonces la empresa puede, ya puede cerrar o puede fracasar. En algunos casos va a ser necesario que efectivamente haya cierres, lo cual quiere decir que habrá desempleo, y en otros casos, pues va a ser necesario que haya capitalización, más que solamente más crédito. Ahora, José Ángel, ¿cómo estás viendo lo de México? En México no se está otorgando liquidez a las empresas, lo que les va a llevar a la bancarrota, a la desaparición. El presidente ha dicho que no va a rescatar empresas, que no quiere otro Fobaproa, y que las empresas pues se rasguen con sus propias uñas. Mira, el mundo entero lo que está pasando es que los países están apoyando a los trabajadores más que, es decir, a las personas más que a los empleos. Pero están haciéndolo también a través de apoyar a las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, que representan el sesenta por ciento de las del empleo en los países de la OCDE, pero que en países como el nuestro, en países con menor desarrollo relativo, aunque el nuestro, pues representan el setenta, el ochenta, hasta el noventa por ciento del empleo. Así que estamos hablando de apoyo a las personas que se han quedado sin trabajo, no necesariamente a los dueños de las empresas. Pero además, estamos con un problema muy serio en el caso de México y también en el caso de América Latina, en donde prácticamente la mitad, en el caso de México, es casi el sesenta por ciento de la fuerza de trabajo, es informal. Quiere decir que, de repente, si tuvieras la capacidad financiera y la voluntad de mandarle cheques a todos los que han quedado afectados o desempleados, no sabrían ni siquiera a quién mandárselo, a qué dirección mandarla, a nombre de quién daría el cheque. Precisamente porque el sesenta por ciento está en la informalidad, que es uno de los grandes, grandes enemigos, pues de la productividad y de que mejore el entorno laboral, la calidad del trabajo, la calidad del ambiente de trabajo de los empleados en México. Ahora, lo que pasa es que nos pegaron por todos lados. Durante el dos mil diecinueve México fue el único país del G-20, junto con Argentina, de la OCDE también, que tuvo crecimiento negativo, tuvo un crecimiento ligeramente negativo, menos cero. Prácticamente flat, digamos. Pero sobre eso viene la pandemia, y entonces nos pega con un tema de comercio. Afortunadamente, en julio entra en vigor la segunda versión del tratado, lo cual es importantísimo para México. Pero separó el comercio, separaron las inversiones, lo cual para un país que necesita inversión extranjera directa como el nuestro le afecta. Se cayó el precio del petróleo. A nosotros eso nos pega, no solo en exportaciones totales, sino también en la parte fiscal. En general, los precios de las materias primas. Es decir, y nos pegó muy fuerte en el turismo y en todo el área de servicios de la que dependen tantos millones de empleos en nuestro país. Es decir, realmente nos pegó. Nosotros somos una economía que se ha beneficiado de todas estas cosas, pero que en este momento, por la forma en que se dio el fenómeno, sí nos afectó mucho, y estamos previendo que nos afecte todavía durante el año, el resto del año dos mil veinte y el dos mil veintiún. Ahora, aquí el presidente ha hablado de un, dice que ya tocamos fondo, que ya vamos para arriba, que esto es un efecto vechica, sí, aunque el secretario de Hacienda dice que es el efecto palomita, otros hablan del efecto U, y otros del W, que baja, sube, baja y sube. Yo creo que, como todas las recuperaciones, en este caso, el desplome ha sido un desbarrancamiento fulminante, pero la recuperación, como siempre, va a llevar meses, si no es que años, por las dimensiones y la profundidad y la duración. Mira, Joaquín, nosotros creemos que la recuperación va a ser en forma de U. La cuestión es, ¿qué tan larga será la parte de abajo de la U? Es decir, ¿qué tanto tarda esto en recuperarse? Y hay varios elementos que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, es la confianza. La confianza, en términos de que, bueno, ya pasó, ¿cuándo termina la pandemia? ¿Cuándo ya no hay peligro de salir a caminar a la calle o a trabajar a la oficina o a trabajar a la fábrica o simplemente a hacer el comercio del día para traer comida a la casa? Porque uno de los grandes problemas del confinamiento es que se quiere, pues, comparar el caso de México, el caso de Brasil, el caso de Costa Rica o el caso de otros, con el caso de Francia o con el caso de Alemania, cuando en nuestros casos la gente necesita salir a trabajar para poder traer pan a la casa, porque si no, pues, vamos a cambiar el virus por el hambre, ¿verdad? Y el hambre aprieta más rápido que el virus, lamentablemente. Entonces, lo que tenemos es una situación en donde, como te decía, los apoyos que están dando los gobiernos realmente son tanto a las empresas, pero sobre todo a los trabajadores, a la parte más vulnerable, a la parte que quedaría durante, pues, quizá varios meses cesante, si es que no se le reincorpora muy rápidamente. Y entonces el tema de la B y de la U es que realmente va a ser más lento el proceso de recuperación, porque además hay un factor adicional. Todos los países van a terminar lo del COVID con más deuda. Van a terminar más deuda de gobierno, más deuda de empresas y más deuda inclusive de los hogares. Y eso va a ser, imagínate tú, cuando quieres despegar, cuando quieres volar. Bueno, pues, vas a necesitar una pista de despegue más larga, vas a necesitar más fuerza en los motores, y vas a notar que las alas están un poco pesadas. Y están pesadas porque la deuda está pesando en las alas, y entonces está haciendo más difícil levantar el vuelo. Por todas esas razones vamos a tener una recuperación más lenta que este concepto de la UV, porque en algunos sectores lo que pasa es que van a mostrar recuperaciones muy rápidas, pero partiendo de una base muy baja. Porque cuando estamos hablando del turismo, no es lo del 6%, lo del 7%, son cifras muy abstractas. Estamos hablando de que el turismo se paró el 50, el 60, el 70% de la actividad turista. El 90% se dijo hoy. El 90% del caso de México. Entonces ya las cifras ya no se vuelven abstractas, ya se vuelven muy concretas. Quiere decir que hay millones de personas que ya hoy no tienen demanda por sus servicios, y que necesitan ser apoyadas de alguna forma, además de que los bancos, las empresas, los accionistas, etcétera, los acreedores y el propio gobierno, pues en la mayor parte de los países se está apoyando a las empresas también, tanto a las personas como a las empresas, para que salga adelante más rápido. Pero aquí no hay apoyo a las empresas. Ya dijo el presidente que empresa que quiebre, empresa que se las arregle los dueños o los accionistas. Mira, el problema de apoyar o no apoyar a empresas, sobre todo cuando estamos hablando de medidas de decenas de miles, de cientos de miles, a lo mejor de millones de empresas, es saber qué empresa merece el apoyo, y quiere decir, no sólo merece en términos de que sean virtuosos, sino merece en el sentido de que con un apoyo podrá sobrevivir. En muchos casos no es así. En muchos casos con tres meses de no tener ingresos, y además con el tiempo que va a tomar la recuperación, que va a ser gradual de la confianza para que la gente vuelva a viajar, tenemos que abrir las fronteras para empezar, los otros países tienen que abrir sus fronteras para que la gente salga, esto va a tomar varios meses, y son meses en los cuales van a estar toda la actividad turística, toda la actividad de servicios, etcétera, van a estar muy comprometidos, van a estar con muchas dificultades. Entonces, en algunos casos, con algo de liquidez, estas empresas pueden sobrevivir. En otros casos, quizá no. Y ahí el problema es, en un país que tiene recursos limitados como el nuestro, cómo escoger y cómo saber a quién, con un poco de ayuda, se le puede, digamos, asegurar la sobrevivencia. Ahora, en el caso de las personas, eso es diferente, porque ahí el efecto es inmediato. Hoy la gente está necesitando tener ingresos para poder comer. Ahora, te lo pregunto ya más claro y más derecha a la flecha. ¿Estás de acuerdo con cómo lo está haciendo el gobierno de México? El gobierno de México ha hecho muchas cosas. Primero, hay que empezar por reconocer lo que ha hecho. El gobierno de México ha reestructurado el sector de atención, en particular el caso de COVID, etcétera. Ha puesto a los hospitales privados a funcionar, al servicio de esta particular necesidad. Ha habido economías que se han hecho en el resto del gobierno para poderlo aplicar a esta necesidad. Pero yo diría que el caso de México hoy es quizá, de todos los países de la OCDE, el que ha dedicado un menor porcentaje de sus ingresos, de sus recursos o del PIB, para poder apoyar tanto a las empresas como a las personas que fueron afectadas por este fenómeno. Ahora, estamos apenas empezando, de manera que todavía va a haber muchas oportunidades para poder ir apoyando a todos estos grupos conforme se vaya manifestando la necesidad y vaya quedando muy claro el daño que hizo esta crisis del COVID-19. Bien, José Ángel, pues te aprecio mucho que a esta hora, que son las nueve y cuarto de la noche allá en París, me hayas aceptado esta entrevista y te mando un abrazo y me da mucho gusto saludarte. Apenas estamos empezando el tercer turno, así es que un abrazo muy afectuoso, tanto a ti, a tu familia, como a tu auditorio. Igualmente, José Ángel, que estés muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, que estés muy bien. José Ángel Gurría, el director general de la OCDE, dice que México es el país de la OCDE que menos recursos públicos ha utilizado en atender la crisis económica, pero que hay tiempo, porque como es una crisis económica que va a ser tan larga, digo yo, que ojalá que en algún tiempo se reaccione.